Soy IMIX. Durante años me he dedicado a recorrer el mundo para descubrir sitios insólitos. Desde lugares abandonados e infraestructuras ocultas hasta las zonas más altas o subterráneas. A través de este tiempo he conocido a grandes personas y vivido historias increíbles. Y gracias a Patreon podrás ayudarme de diversas formas a que esta aventura continúe. Y con tu apoyo poder seguir documentando y compartiendo mis historias. ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? Empezamos un poco con la mochila, que va a ser la misma. La Protactic BP350AW2, una mochila bastante robusta, es ligera. Es bastante compacta en comparación con otras mochilas, que eso va a venir bastante bien. Tiene unos enganches para las lumbares, para el pecho, que es fundamental para cuando tenemos que correr, tenemos que saltar, para que tengamos la mochila bastante pegada a nuestro cuerpo. Tiene muchos compartimentos con sistema de muelle también, por si queremos acoplar distintos accesorios a ella. Ahora mismo la tengo con el trípode, un elemento que puede ser un poco prescindible, dependiendo de lo ligero que queramos ir, en situaciones de baja luz nos va a ayudar bastante. Comenzamos un poco por lo que hay dentro de la mochila, fundamental, guantes, que los llevo puestos para situaciones en las que pueda haber objetos punzantes. Nos va a venir bastante bien, son ligeros, no ocupan nada, o sea que los podemos llevar en la mochila sin ningún problema. Pasamos por la linterna, un elemento de luz también muy fundamental. Sigo con la Clarus XT11GT, una linterna que es muy robusta, se puede sumergir, todo tipo de golpes puede recibir, es muy potente, muy potente en situaciones que acabamos de iluminar todo, nos va a ayudar. Pero si queremos hacer un poco unas fotos más artísticas, lo que me está acompañando últimamente son estos focos de luz. Están muy bien porque son muy compactos, también son muy ligeros, son RGB por lo que podemos poner colores para hacer fotos y vídeo. Está bastante bien y esto va a sustituir un poco a lo que es el palo de luz, que es bastante más grande, más robusto, pesa más y esto lo podemos llevar en la mochila sin ningún problema. Pasamos por la Action Cam, yo uso la Osmo Action, una cámara que está bastante bien, estabiliza muy bien, de una calidad impresionante. Pero podemos optar también por la GoPro 8 si queremos, son más o menos parecidas, son un poco más al gusto. Lo también muy fundamental, llevar lo que es unas pequeñas bragas o... no, bragas, no queda mal. Imprescindible, unas bragas, pañuelos, como lo queráis llamar, nos va a servir para proteger del polvo, del frío, cualquier cosa. Bastante compacto, no pesa nada, así que fundamental. Pasamos por la parte de fotografía y vídeo, si no os dedicáis a esto va a ser bastante prescindible. Empezamos un poco por el drone, un elemento que si queremos hacer fotografía o vídeos aéreas, nos va a dar un... vamos, va a ser increíble lo que podemos hacer con estos cacharros. Yo llevo el Mavic Pro 2, un drone sinceramente increíble. Ahora mismo ha salido el Mavic Mini, que es más compacto y más ligero que este. Dependiendo de la situación, a lo mejor es bueno optar por uno o por otro. Este va a dar más calidad que el Mini, pero el otro va a ser más compacto. Entonces, bueno, dependiendo de la situación es mejor llevar uno o otro. O incluso habrá casos en los que es mejor no llevar drone porque tenemos que ir lo más ligero posible. Es un poco dependiendo de la situación. Pasamos por el apartado de cámara. Como no, me acompaña mi fiel Sony A7 III, una cámara que no tengo palabras para describirla. Tanto en fotografía como vídeo va a ser espectacular. En situaciones de poca luz se comporta de una manera increíble. Si tenemos buen pulso, podemos prescindir del trípode en muchos casos. Y me acompaña con el 50mm o la OVA 15mm F2, que es el que uso en el 90% de los casos. Un objetivo manual, gran angular, con F2, bastante luminosos para situaciones de poca luz. Y luego ya un poco, dependiendo de las características de cada persona, llevar en plan baterías de repuesto, tarjetas SD. Si por ejemplo queremos hacer viajes un poco más largos, pues nos va a venir bien llevar una batería portátil. Yo todo lo que llevo en la mochila se puede cargar con esto. Tanto las linternas como los focos, la Action Cam, la cámara, todo lo puedo cargar a través de esto. Por lo que en viajes largos sé que no me voy a quedar sin equipo. Y luego por último, la riñonera. Que bueno, a mí me ayuda bastante porque aquí puedo llevar equipo sin tener que quitarme la mochila, como la Action Cam, pequeñas baterías, tengo un acceso rápido que puedo usar en todo momento. Así que bueno, es bastante funcional. Y yo creo que es eso, el equipo, ya os digo, todo lo que he hecho es bastante funcional. Es lo que uso cuando salgo a las expediciones, a las exploraciones, lo que me ayuda realmente 100% y espero que os haya ayudado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!